En la selección de Colombia no quieren ningún cambio. Los directivos están buscando que José Néstor Pekerman se mantenga al frente como entrenador. Tras la eliminación de Colombia en Rusia 2018 el futuro del técnico se convirtió en un misterio, no obstante el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jerusalén, declaró que sostendrán una plática con Pekerman para buscar que se quede. Descarto cualquier noticia de que estemos en busca de candidatos. Primero vamos a hablar con el profesor Pekerman. En base a eso el comité ejecutivo entrará a tomar decisiones, declaró Jerusalén. El contrato de José Néstor termina el 31 de agosto, por eso es que la federación quiere conseguir el acuerdo para renovarlo de inmediato. Han sido cuatro años los que Pekerman ha estado al frente de la selección. Ha dirigido en dos Copas América y dos Mundiales, conversaremos con él. Después haremos un diagnóstico y fijaremos posiciones para el futuro de la selección, sentenció. Con Pekerman en el banquillo, Colombia ha calificado a las últimas dos Copas del Mundo. En Brasil 2014 se metió hasta cuartos de final y fueron eliminados por Brasil. En aquella ocasión Jane Rodríguez se quedó con el premio Puskas. Se lo dio el gol que consiguió frente a Uruguay en octavos de final. En Rusia 2018, Inglaterra los echó desde la tanda de penales. Tras un partido trepidante que habían logrado mandar a tiempos extra con un gol en los últimos minutos. La efectividad del entrenador argentino con Colombia es del 63.06%, desde que llegó para tomar las riendas de la selección en 2014 ha dirigido 74 partidos. El saldo es de 41 victorias, 17 empates y 16 derrotas. Aún no ha logrado ningún título con los cafetaleros, sin embargo mantienen la confianza en su trabajo para conseguirlo. Con esto se le cierra la puerta, por ahora, a Juan Carlos Osorio.